quiero prohibir te es la primera vez que lo voy a hacer debates que tenga que ver por política durante el mes de enero por favor estamos alto de la política tú traes tú traes tu vaina y se me pega a mí y me come en vivo a mí por favor trae suelta suelta por favor gracias y disculpa que quiere interferir la línea de censura ayer el mundo fue estremecido por imágenes impactantes de la cuna de la democracia del universo así imágenes impactantes y estremecedoras prácticamente para nuestros ojos inéditos porque de ahí no le esperábamos nunca esperábamos que de allá salieran esas imágenes de un policía corriendo para atrás hermano con una máquina para atrás no no y él era el que está para atrás y después por esa línea que viene el debate aunque es político no es político es social no no es humano lo del capitolio no fue peor porque eran simpatizantes de donald trump tú tienes por la línea de rita indiana no la línea humana activismo social porque si tú te vienes a dividir vea lo blanco así tú viene por la línea de rita indiana y de un grupo de personas que dicen que si hubiera sido el black life matter que hace eso tuviera el muerto ñango pero como eran simpatizantes blancos de trump la policía y no por favor no puede entrar en temor en temor tú vienes por ahí no no yo no yo hago la pregunta tú sabes que guarde aquí yo soy una voz silenciada por primera vez silenciada así callada en el aire bajate línea que cara le sale su poca voz tú ganas más que el elenco de hochi No, que tú ganas bien Mira, ahí está Jessica Que es la que más gana en la radio ¿Cuándo dices ese dato? Salió ese dato No, pero ya empezó Yosel Ahorita gana Yosel más que todo el mundo Entonces la pregunta Vamos a ver que no la ha dicho Pues ya la hice Lo de ayer Lo del Capitolio No fue peor Porque fueron seguidores de Donald Trump Recordarle a ustedes Que Donald Trump tiene El privilegio de ser el presidente Y hay una Pendencia, ¿no? Racista también Que la gente la ve Yo no la veo No había ni una banderita de Love is Love No No, no, ahí nada más había un solo grupo La bandera confederada tenían eso, Álvaro Normal Ahí nada más había un solo grupo Rompiendo el Capitolio Como que tú le estás entrando A Macumba Entra en todo y dice En Nueva York ¿Cómo que es en Macumba? Como diría Borussia En Nueva York Tú dices, no puede ser No me lo imaginamos Alguien lo predice eso Vaya baboso Prediciendo disparate Vamos a ver Fili Tu análisis con Grande O sea, tómate tu tiempo Me voy a tomar mi tiempo El problema de esto Yo pienso que más que todo Es como Ha señalado muchísima gente Que se trata De una De una De una condición Que son blancos Que son gente Que están ligados A otro tipo De estructura Más Menos Golpeada Quizás por el sistema Norteamericano Ustedes saben Que los negros Inmediatamente se alzan Es con fuego Con bomba Con pedra Con detox Que le dan Incluso Se habla de que Hoy día Bueno, ya falleció La persona que estaba herida En el día de ayer Lamentablemente Cuatro personas Dice que ya fallecieron Y que lamentable Verdad que si Nunca uno quiere Que pierda la vida Alguien Pero obviamente Si el análisis Va por ese lado De que si hubiesen sido Los negros Hoy estuviera el muerto Ñango Entonces para ti Anteriormente Si, claro que si Influyó el hecho De que fueron seguidores Racistas Si, es un acto racista Adelante Niña Eh Dice niña Tu sabes que incluso También Si influye Pero incluso Puede ser hasta Por un Por percepción Me explico Tu sabes que allá Ya hay un complejo Muy grande Y hay una situación Verdad Por el asunto De la raza Del color Entonces Es diferente Por ejemplo Si quizás la policía Echa para atrás A un blanquito Se ve como que Calmando la situación Si lo hace Con una persona de color De una vez Dice Ah porque Porque de color Verdad Entonces tu sabes Que eso agrava La situación Eso lo pone Más grande El hecho De que todos Hayan sido Personas Como ustedes Dicen Blanco Y todo Minorizó quizás Con todo Y la revuelta Tan grande Minorizó un poco El hecho De que la cosa No se fuera A más O sea que si Para mi se influye Eso del color Pero fíjate Perdón Perdón Fíjate que Incluso por una simple Robo A un establecimiento Comercial Mueren personas Si son de color Ya de a quién Era que estaban Atacando Era el Capitolio O sea Estamos hablando De una institución Con un peso Ahí tú estás errado ¿Cómo que no? Ahí tú estás errado Lo que pasa Es que cuando Se hace Un vandalismo Eso es saqueo Y las medidas De seguridad Contra el saqueo Son muy distintas Y los lugares Son muy distintos Precisamente Vandalismo Hermano Deja que me toque Mi opinión Extremo Dale, dale, dale Vandalismo extremo No, no José Eso es censura Tú estás censurando No, censura No, orden Oye, oye Este hablando de orden Orden Yo creo que sí Yo creo que si Y es muy lamentable Uno tener que Referirse de esta forma Pero en la realidad Si hubiesen sido quizás Afroamericanos Que hacen el desorden El número de baja Fuera mayor Por ejemplo Uno dijo de chance Ahora el tema De que yo nunca Había visto un policía Echándole para atrás A una gente Pero es cierto Cuando te he visto Un policía Echándole para atrás A un negro A menos que el negro No te ha armado Si el negro Está desarmado El policía le va arriba ¿Me entiendes? No, y el policía Saca su arma Porque teme por su Claro, me entiendes Aquí un policía Aquí poco policía Yo no vi policía ¿De qué? No, no, no Temo por mi vida No A un negro Le pasa por el lado Un afroamericano Y el policía Teme por su vida Sí Sí Y el negro Está oyendo música Con un audífono Exacto Y él teme por su vida Pero Es muy lamentable Es muy lamentable Que tengamos que hablar Pero sí Para mí No se dio a más Por el tema racial Tu opinión No, yo quiero ir a la guerra Orden Él puso orden ahí No Y si ustedes lo van al baño Y si ustedes lo van al baño La dejamos así Dale Dale No, para mí no Para mí no influye Lo del color Te voy a explicar el por qué No es lo mismo La seguridad Y el esquema Del Capitolio Que de las calles De Estados Unidos Eso no es lo mismo Y si ustedes se fijan Incluso Tiene un punto ahí El cuerpo de seguridad Son policías Que incluso Lo primero que utilizan Es el bastón Si ustedes dirán Ah bueno No vamos a bajar Oh Se la enviaron cuatro Lamentablemente cuatro Tú querías más bajar En el Capitolio O sea No estamos hablando Que fue en un barrio Estamos hablando En un lugar Donde lo primero que hacen Es preservar La vida De los que están dentro Ahí están los senadores dentro Ahí hay un cuerpo Muy especial dentro Que lo primero Incluso Cuando ustedes ven las imágenes Que se escucha la bulla Lo primero es Vengan por esta puerta Hay un grupo que dice Ah no Porque si hubiese sido negro Ok Y cuando llegaron los marines ¿Qué pasó? Preguntaron si eran blancos O preguntaron si eran negros Duraron mucho Para llegar a los marines Ah Porque en realidad Bueno Yo siento Yo siento que Sí ¿Cómo llegan A entrar al Capitolio? Si en Estados Unidos Tú te juntas Tres gente Y te llegan los suaves No solamente eso Peor Tú no viste Donde estaba sentado Uno de los manifestantes En la silla Del presidente El desastre Y abrazando Un estado A otro Un desastre Mira porque te digo Que la solemnidad Del lugar Influyó mucho Porque si ustedes Se fijan al principio Había una protesta Fuera Lleno de gente Fuera Lleno de gente Y se hizo un cordón Policial Como de 12 En la entrada Cuando la gente Dijo voy pa'lante Fue una estampida Pa'lante Mira ahí Mira ahí Mira ahí Mira ahí Fíjate en la imagen Para que tú veas Lo que te digo Mira Mira la imagen Que dice Hay una protesta afuera Si la gente Está pensando En la seguridad Bueno Una protesta Más que lo que Tenemos que hacer Hacemos una línea Frontal Y aquí Vamos a pasivo La cosa Cuando la gente Dijo voy pa' dentro Ahí no había Fueba de que Si fuese negro Que si fuese blanco Yo creo que Actuaron En el momento Adecuado Estamos hablando De vandalizar Y de treparse Por la pared Del Capitolio Una cosa que Nadie Nadie Nunca lo hubiese imaginado Sí pero Náguero yo te voy a decir Por ejemplo Con el tema de la seguridad Que tú dices De que Los niveles de seguridad No son los mismos Debería ser incluso Más Como que Más Más cerrado En el Capitolio Y más de hecho Después del Del 11 de septiembre Que tú Y ya después Que Elicóptero Se tira Al minuto Caminamos Elicóptero En Washington Porque no estamos Estamos hablando Que es Washington Brother Mano Es la segunda Sede política Más importante De los Estados Unidos Y que ahí Se metieron Como que No había Yo creo Que hubo Mano blandita Eso Creo que hubo Mano blandita Y eso De los espacios También Que fue No pero verdad Pero que pasó Está coincidiendo Esto es peligroso Esto es peligroso Él y yo Seguimos coincidiendo Y eso no me gusta Eso manda un mal ¿Cuál es la pregunta? Eso pellica La democracia Al contrario La fortalece No 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 Tú y yo coincidiendo No es bueno eso Tú y yo en bloque Contra estos de aquí Piénsalo Tú me quieres Va que jugar Tu preferido Tú y yo Contra el agüero Ahí El verdadero No 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 Eh Míralo ahí Tú y yo estamos coincidiendo Se llevan la semana Contra el bloque No Bueno que Ahí no hay bloque El bloque lo tienen ustedes dos No no Estos son Ragielito Dale La pregunta Cholitín Lamentablemente No fue peor Porque eran Seguidores De Donald Trump Me gustaría que llamen Los dominicanos Que están en Estados Unidos Que están viviendo Sí, sí, sí La gente La gente El chipero ¿Cómo es? La gente de las yayas El chipero El chipero Por favor Porque tú no estás En Estados Unidos Y tú no estás Su exclusión Y censura también Comunícate con nosotros Al Mañanero En el 809 333 1057 Desde el interior Sin cargos 1-809-200 1057 Y nuestra línea Internacional 1-833-867-1057 Adelante Lo del Capitolio No fue peor Porque eran seguidores De Donald Trump Mañanero Buen día Mañanero Buen día Hello Si tienes miedo Migratorio No llames Un Yadira Un Yadira Miedo migratorio Aquí no llames Yadira ¿Usted cree que yo puedo Si tú no tienes papeles No llames Tu medio migratorio Mañanero Buen día Pero ya No lo puedes sacar Hello No le queda tiempo Dije que no que llamé Porque a mí me están pidiendo Tú no aplica Calla ya Calla ya Primero Buen día Buenos Manolo Adelante ¿Cómo está usted? Lo primero que ella le dio a hacer Si ella está desesperada Es aceptar la cirugía de su padrastro Ese canalla Más camino El carro Porque está fresco todavía Es que es el corte para Instagram Hello Este es 347 ¿Qué fue? Mañanero Buen día Es que la llamada internacional De oro Es como un ratico Un delay Tiene un delay A propósito A propósito de eso Tírate una opinión Bien Miren Lamentablemente Buen día Dale Señores Dos cositas La primera Estoy De verdad Que estoy Impresionado Porque en la película En menos de dos minutos Llega todo el mundo Y ahí no llegó a nadie Es cierto Y los segundos Si tuvieron manos flojas Esta gente Si no se han querido Metido aquí al palacio Mira Y los caconegros Llegan en dos segundos No puede ser que en Estados Unidos Se tomaron tanto tiempo Un mano floja Un mano floja Increíble Ayuda Que habla esa Yo le tengo una pregunta ¿Cuál? Y si en vez de cuatro blancos Espérate Buen día ¿Quién habla? Hola ¿Cómo están? Mi nombre es Roberto De Nueva York Dale Roberto Yo soy un fiel seguidor De ustedes Por la invitación ¿Cómo están todos? ¿Cómo está ese equipo? Bien 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 Mete mano Qué bueno Qué bueno Bendiciones para cada uno de ustedes Oiga muchachos Sobre todo el Capitolio ayer Lo que sucede Primero eso fue un asunto político Eso es algo que he visto Porque El señor presidente No quiere aceptar La derrota Ok Sus razones tendrá Segundo Que a nadie le gusta perder Segundo es que Hay que entender una cosa Porque a veces nos llevamos mucho Por lo que dice en la noticia Y eso Que si hubiesen sido negros Que hubiesen disparado Hasta con un helicotre Lo que pasa es Que nosotros Las personas de este Negra De piel Oscura Solemos ser un poquito más Del momento Para Para no decir agresivos Hoy Y lo de ayer Cuando esto Y rompieron Tú eres partidario de Trump Dime la verdad Claro No, no, no Yo no soy partidario de Trump Yo soy dominicano Sí, pero Eso No Y latino Que Trump No ha atacado mucho Usted dice que el negro Es más agresivo Que el blanco ¿Perdón? Tú estás diciendo que los negros Son más agresivos que los blancos Y por eso Ayer lo trataron mejor No, no, no No, 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 no Nosotros La gente de piel negra Somos un poquito más alegres Por así decirlo Y a veces En esa alegría Como estemos Como la línea Está bien Gracias hermano Está bien Aló Aló Ese miedo Que tienen allá No le han dado Eso estoy diciendo Dímelo Bueno Dime Bien Bien mi amor ¿De dónde me habla? Bueno Yo soy venezolana Anda Bienvenida Y adoro este país Y observo mucho la política Cuéntanos En realidad Yo veo que siempre Va de discriminación De ambos lados Eh Mastafándonos Con que Ay los negros Los blancos Pero somos los mismos Al final Y en cuanto a mi opinión Muy personal Lo que yo observo Para una seguridad Tan extrema Y tan delicada Que tiene en Estados Unidos A mí me parece Eso tan absurdo Lo que pasó Puesto que A mí me parece Que todo quedó Muy bien planificado Y se salió de control Así de sencillo O sea No pienso Que que fuera yo La seguridad Es que todo Estaba planificado Es mi humilde opinión Está bien Muchas gracias Gracias por escucharnos Adelante Hello Dale Mira ahí hay una doble situación Ahí están mal Los dos extremos Porque Fueron Blancos Y por eso Hubo menos reacción Pero si hubieran sido Negros que ahí Que matan Se estuviera quemando Estados Unidos Y yo no veo Blancos quemando Estados Unidos Porque mataron Cuatro blanquitos Tienes razón Justamente por ahí Va el comentario mío Y decirle Que ayer Las cadenas internacionales Estaban mostrando imágenes De las últimas Grandes Veinte protestas Que se habían hecho Y el sistema de seguridad Era el mismo El sistema de protocolo Es el mismo Lo que no había llegado A tanto Ningún grupo Se había atrevido A pasar la barra policial Y justamente Eso era lo que iba a decir Si en esas cuatro muertos Hubiese sido Tres negros Y un latino Nosotros hubiésemos Estado hoy De rodillas Buscando el muro De los lamentos Lo que está mal Está mal Yo te pregunto ¿Tú crees que Minorías Que es el concepto Correcto Genérico Minorías Hubiesen Vandalizado El Capitolio Porque no estamos hablando De un sitio cualquiera El Capitolio Minorías Tu tienes que ser Un respaldo El que Minorías Saquearon Medio de Estados Unidos Pero medio Negocios Que está mal Pero tirate Miren mi hermana A ese nivel Que tú viste Un desafío Que tú decías No pues Todos los tigres Están respaldados Hay que ver demasiado Por todo el loco Dale brother En la mitad Hubo un ataque A la democracia De los Estados Unidos Incitada Por el propio Presidente Donald Trump Claro que sí Que fue Que citó Esa marcha Y esa violencia Hacia el Capitolio Y eso Debe traerle Tantas consecuencias Como a los que Vandalizaron Como al presidente Donald Trump Bueno mira En eso En eso Estados Unidos No juega Ahí tienen que estar Ya buscándole Foto por foto Gente por gente Para darle llave Ese tipo El de El de El de los cuernos Ajá Que es un líder De Trump Reconocido Que entró Y que se sentó Ese tipo Va a hacer cárcel El día de la madre No se queda así Su vandalismo Y el que se llevó El podio Pero vean Que se llevó El podio Y los símbolos Norteamericanos Allá Allá realmente Se respeta Oye Pero en un país Donde te condenan Por perjurio Porque hablaste embute Exacto Por un embute Te condenan Por daño psicológico Aquí que nosotros Somos exportadores De embutes ¿En dónde? Este país Es exportador De embutes ¿Quién es el máximo Representante de todo eso? Aquí hay Grandes zonas francas Instaladas De la mapa Fabrica ¿Quién es el Daddy Yankee Del jauladurismo? Ajá ¡Ahí sí! ¡É él! ¡Se parece! ¡Ahí sí!